Desde la Nación se convocó a todos los cuarteles del país y dentro de esos cuarteles, a los cuarteles de la provincia de San Luis, que son 30, se convocó para que cada cuartel colaborara con un número determinado de bomberos y de los que pudieran concurrir, dado que tienen que dejar sus trabajos, sus actividades, sus estudios. Y inicialmente La Punta presentó a seis candidatos para que fueran a cubrir estos incendios que son de público conocimiento y de carácter internacional, que se está quemando en Brasil, la parte del Amazonas, y lamentablemente por falta de pagos de los seguros que tiene que tener cada bombero, quedaron desafectados los bomberos de La Punta. Esto lamentablemente repercute con el problema que ya teníamos con la tesorera, que quien es quien dispone del dinero para este tipo de cosas, y esto puntual, que es el seguro. El tema es que no hay una nueva comisión. La comisión, la cual presido, de la cual soy el presidente, sigue vigente hasta noviembre del 2019. La señora tesorera no ha renunciado, si bien fue apartada del cargo por mí, pero no ha renunciado y debe cumplir con las funciones que le competen. Y bueno, estamos así en esta situación irregular. Ya por mi parte, en el nombre de la institución, presentó una demanda por retención indebida, en este caso dinero, también retiró la señora indumentaria de la institución, por un valor de 40.000 pesos aproximadamente, lo ha retirado y aparentemente lo tiene en su casa. Entonces tenemos un grave problema, que si no rendimos los subsidios antes del fin de año, tampoco vamos a recibir el subsidio que asciende la suma de un millón de pesos o un poco más para el próximo año 2020. ¿Qué es el gobierno de la ciudad?